¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Silvia y hoy estamos aquí para crear a este pequeño pollito. Hace algunas semanas Berta me pidió un pollito, así que hoy he decidido crear uno, es muy pequeño como veis. Vamos a estar tejiendo con una aguja de 2,5 milímetros, con lo que como vais a ver el pollito de por sí es muy pequeño, tiene muy pocos puntos, se hace en cuestión de media hora, podéis tenerlo perfectamente, depende un poco la velocidad de la que tejáis, pero de por sí es muy sencillo, muy fácil y queda pues muy gracioso para un llaverito. Tengo pendientes otros muchos amigurumis que me habéis pedido desde hace tiempo, como un mapache, un zorro, un oso, los vamos a ir haciendo todos, ¿vale? Pero crear un amigurumi lleva su tiempo, lleva bastante tiempo, a veces hay amigurumis más fáciles, amigurumis más difíciles, que llevan más tiempo, menos, etc. Entonces tened un poco de paciencia, pero a medida que pasen las semanas vamos a ir viendo todo lo que me habéis pedido. Así que si aún no estáis suscritos, aprovechad darle a la cajita de abajo, a suscribirse, activad la campanita para enteraros cuando he subido vídeo y por supuesto si os gusta el vídeo no olvidéis en darle a me gusta y compartid con vuestros amigos, hermanos, primos. Si tenéis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter y aún no me seguís, os invito a hacerlo, os va a salir por aquí mis redes sociales, suelo subir fotos, suelo subir preguntas, me gusta poder comunicarme un poco más con vosotros, así que si las usáis, pues aprovechad, que a mí me encanta teneros por ahí y poder hablar un poquito más con vosotros. Y como último, último, deciros que estamos haciendo un sorteo y es que ya somos 20.000. Bien, somos 20.000 en el canal, así que os dejo por aquí abajo o por aquí arriba y en la descripción vais a tener el link al sorteo, así que pasaros para allá para participar y vais a ver que vais a poder ganar un montón de cositas, así que vamos a empezar. Vamos a empezar nuestro pollo con un anillo mágico. Para hacer el anillo mágico, lo que hago yo es sujetar por aquí el hilo, darle a la vuelta alrededor de mis dos dedos y una vez llego a la parte de arriba, lo cruzo hacia el otro lado, lo sujeto y lo giro. Una vez tengo aquí, con este dedo aguanto la hebra y una vez tengo aquí voy a agarrar con mi gancho y voy a pasarlo hacia el otro lado. Una vez tengo el hilo pasado hacia el otro lado, hago una cadena y ahora ya en cuanto a suerte el anillo mágico se queda tal cual. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Hecho los 6 puntos, esto es lo que nos queda, lo único que tenemos que hacer es estirar este hilo para cerrar el anillo mágico y una vez lo tengáis cerrado vamos a hacer en la siguiente vuelta 6 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Me voy al primer punto, me voy al primer punto y voy a crear un aumento. Creo el primero, sabéis que para hacer un aumento tenéis que hacer dos puntos en el mismo sitio, he hecho el primer aumento, vamos a ver el segundo. Para hacer el segundo, me voy al segundo punto, lógicamente, y hago un punto bajo y dentro del mismo hago otro punto bajo formando el aumento. Me voy al tercero y lo mismo, creo un punto bajo y seguidamente en el mismo sitio hago otro punto para crear un aumento. Hago lo mismo, el punto, otro punto en el mismo sitio y formo el aumento. Hacemos en el siguiente, un punto y otro en el mismo sitio y creo el aumento. Vamos al último. Y hecho esto, vamos a hacer vueltas hacia arriba, vais a ver que el pollito es muy fácil de hacer y además tiene pocas vueltas. Es decir, vamos a hacer vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución, simplemente vamos a hacer un punto ahí donde ya tenemos uno. En total es hasta la vuelta 6, es decir, de la vuelta 3 a la vuelta 6, hacer vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Una vez lleguéis a la vuelta 6, al final rellenáis vuestro cuerpo, ponéis un poco de relleno. Y hecho esto, vamos a hacer la vuelta 7 en la que vamos a hacer 6 disminuciones. Para hacer las disminuciones, lo que vamos a hacer es agarrar dos hebras delanteras de los dos siguientes puntos. Eso quiere decir que estos son mis dos siguientes puntos, pues agarro hebra delantera de uno, hebra delantera del siguiente y una vez hecho esto, paso mi gancho por los dos, lo saco y ya lo cierro como un punto bajo. Hemos conseguido convertir dos puntos en uno. Vamos a volverlo a hacer. Pongo mi marcador de vueltas en el primero. Lo dicho, agarramos hebras delanteras de los dos siguientes. Una vez tengo las dos hebras, paso mi hilo por aquí, lo saco y una vez le he sacado, lo cierro. He hecho otra disminución y seguimos en toda la vuelta haciendo disminuciones. En total tenéis que hacer 6 disminuciones. Y mi última disminución, siendo esta de acá. Y una vez tenemos esto, hemos acabado nuestro cuerpo, saco el marcador de vueltas y para cerrar el cuerpecito, paso por aquí mi hilo, agarro hebra, la saco y una vez sacada, haría lo normal, si quisiésemos hacer un punto bajo, sería volver a agarrar hebra y cerrarlo. Pues no, en este caso lo único que queremos es introducir la hebra esta por el agujerito de la otra, ¿vale? Pasas por aquí y con esto, una vez cortas el hilo, que no hace falta que sea muy largo, tampoco vamos a necesitar mucho, lo sacas y listo. Este es nuestro cuerpecito, nuestro pollito va a ser pequeñito, ya lo vais a ver, ¿vale? Y hecho esto vamos a hacer la cabeza. Para hacer la cabeza vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Hago 5 puntos dentro, 1, 2, 3, 4 y 5. Hechos los 5, estiro mi hilo, cierro mi aro deslizado, ¿vale? Y mi anillo mágico, ¿vale? Y en la siguiente vuelta hacemos 5 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Me voy al primero y vamos a hacer el primer aumento, acordaros que son 2 puntos en el mismo sitio, 1 y 2. Me voy al siguiente y creo otro aumento. En el siguiente hago lo mismo. En el siguiente otro igual. Y en el último otro igual. En total tenemos 10 puntos bajos, esta es nuestra redonda, ¿vale? Y lo que hacemos en la siguiente va a ser un punto y un aumento y vamos a repetir la secuencia en toda la vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Hago mi primer punto y luego el aumento, como bien he dicho. Y repito exactamente lo mismo. Un punto, un aumento. Repito la secuencia en toda la vuelta. Para hacer la vuelta 4 hemos hecho la anterior en la que nos han quedado 15 puntos bajos y lo que vamos a hacer en esta. Vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, creo el primero, hago otro punto bajo y hecho el punto bajo hacemos 2 aumentos, ¿vale? Un aumento y otro aumento. Hechos los 2 aumentos, vamos a hacer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Hechos los 7 hacemos otros 2 aumentos, 1 aumento y 2 aumentos. Y acabado esto, acabamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. En total tenemos 24 puntos y lo que vamos a hacer a partir de aquí van a ser vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Vamos a ir haciendo hasta que yo os diga, ¿vale? Esta es la vuelta 5, vamos a hacer la vuelta 5 completa hasta llegar... Hasta la vuelta 7, es decir, que de la vuelta 5 a la vuelta 7 vamos a hacer vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. En total son 3 vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución y lo que vamos a hacer ahora van a ser 4 puntos bajos. Hago el primer punto, 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer 3 aumentos, el primero, el segundo y vamos a hacer un tercer aumento. Y hecho esto, hacemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hechos los 6 puntos hacemos 3 aumentos, el primero, el segundo y el tercero. Y acabamos nuestra vuelta haciendo puntos bajos. En total tenemos 25 puntos bajos y lo que hacemos en la siguiente vuelta va a ser hacer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un aumento. Y acabamos nuestra vuelta haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 10 puntos bajos. Y en total tenemos 26 puntos bajos. En total tenemos 26 puntos bajos. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar nuestra cabeza y cerrarla de golpe con lo que en la vuelta 10 vamos a hacer disminuciones, son 26 puntos así que vamos a tener que tener 13 disminuciones. Vamos a hacer toda la vuelta con disminuciones. Hacemos la primera. Recordaros que para hacer las disminuciones agarramos las dos hebras delanteras de los dos siguientes puntos y vamos haciendo disminuciones a lo largo de la vuelta. Tengo la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Vale? Por cierto antes de introducirle el relleno ponerle ojitos de seguridad si es lo que vais a usar ¿vale? Si no ya sabéis que podéis bordarlos o poner cualquier otra cosa que uséis ¿vale? Y lo que vamos a hacer una vez están colocados los ojitos, veis perfectamente la altura de los ojos que estoy poniendo en este caso ¿vale? Estoy poniendo una línea superior al centro ¿vale? Y hecho esto vamos a hacer la vuelta 11 en la que vamos a hacer 5 disminuciones. Creo la primera y pongo mi marcador de vueltas para no perderme. Hago la segunda. La tercera. La cuarta. Y como veis me voy ayudando con el dedo, aguantándome el tejido para facilitarme la labor. Y vale, llegando al final nos quedan 3 puntos bajos. Perdón. Y lo que vamos a hacer va a ser una disminución triple. ¿Cómo se hace la disminución triple? Exactamente igual que la disminución normal, lo único que en vez de agarrar 2 hebras delanteras agarramos 3. Tengo 2, agarro una tercera, paso por las 3 hebras que he agarrado, una vez lo he sacado cierro el punto. Y así hemos formado la disminución triple. Ahora solo nos queda hacer un punto deslizado, al igual que hemos hecho con el cuerpo, cortamos nuestro hilo un pelín largo. Vais a usar esto para coserlo al cuerpo. Sacáis el hilo ¿vale? Esta es la cabeza de nuestro querido pollito. y vamos a hacerle unas alitas al pollito. Para hacer las alas vamos a hacer también un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la otra vuelta vamos a hacer un punto y un aumento ¿vale? Entonces, en el primer punto que tenemos hacemos un punto, pongo mi marcador y en el siguiente creo un aumento. En el siguiente un punto, en el otro un aumento. En el siguiente un punto y en el otro un aumento. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Hacemos la vuelta 3 sin ningún tipo de aumento ni disminución. Hemos hecho 9 puntos y hecho esto, vamos a cerrar ¿vale? Y no vamos a rellenar, las alas no van a ir rellenas ¿vale? Y vamos a hacer un punto y una disminución ¿vale? Hacemos un punto, pongo mi marcador de vueltas y creo una disminución. En el siguiente creo un punto y en el otro una disminución. Un punto y en el último una disminución. Saco mi hilo por aquí, cortamos y tenemos una ala, vamos a hacer otra y una vez tengáis las dos alas podemos hacer el pico. Vamos a hacer el pico de la manera más sencilla que podamos también ¿vale? Para hacer el pico, vamos a hacer 4 cadenas. Para hacer las cadenas tenemos que hacer un punto deslizado. Yo para hacer el punto, aunque seguro que lo sabéis hacer. Pero yo hago un lacito, sujeto desde aquí, paso mi hilo por aquí y una vez estiro esto se cierra y se forma ese nudo deslizado que estamos buscando. Y hecho esto hago las 4 cadenas, como bien he dicho, 1, 2, 3 y 4. Hago 3 puntos bajos, eso quiere decir que empiezo en la segunda cadena haciendo un punto bajo. Me voy a la siguiente cadena, hago otro punto y en la siguiente otro punto. Y ya está, es con esto hacemos nuestro pico. Luego ya será cuestión de que lo cosáis un poco coqueto para que se vea bonito ¿vale? Y podemos estar cosiendo las partes del pollo, como veis es increíblemente rápido ¿vale? Así que podéis hacer muchísimos de estos en muy poco tiempo. Y lo primero, ¿qué hacemos? Empezamos cosiendo la cabeza, ¿vale? Os lo voy a pasar rápido pero os voy a intentar enseñar lo que pueda. Ponemos, siempre colocar como queráis que vaya. Una vez tengáis esto, le dais la primera puntada ahí donde queréis que se sujete. Y puntico, puntico. Y en este caso como el cuerpo es completamente recto, redondo, perdón, pues tampoco os fijéis mucho, no hace falta fijaros mucho de la manera que va cosido. Porque es casi imposible que lo cosáis torcido ¿vale? Así que voy a estar dándole puntadas, puntada por puntada. Una vez hecho la primera vuelta considero que quiero que vaya un poco más apretado. Así que voy a darle una segunda vuelta para darle este efecto que quiero. Una vez tengáis la cabeza cosida como más os guste, yo ya la he hecho así ¿vale? Vamos a aprovechar este hilo que me sobra y lo voy a pasar en la parte de arriba en el centro ¿vale? Y con eso voy a ayudarme a hacerle pelo yo a este mozo ¿vale? Se lo dejo aquí arriba ¿vale? Y voy a sujetar este hilo de aquí, también se lo voy a pasar por arriba. Este es el hilo del cuerpo así que voy a hacerle un anillo, hay un anillo, un nudo, perdón. Para sujetarlo mejor y lo voy a pasar hacia arriba. Vamos a coserle su pico y por último haremos las alas. El pico lógicamente tiene que ir centrado en medio de los dos ojos. Voy a pasar uno de los hilos por aquí, solo es para centrarlo un poco. Voy a intentar colocarlo de la mejor manera posible. Y voy a intentar coser esto aquí en medio puntada por puntada. Seguramente lo saque de cámara porque me es más cómodo. Vale, he cosido el pico. Mirad, lo que he hecho al final ha sido poner esto hacia arriba y coser esto de aquí ¿vale? Una vez tengo yo cosido esto, he quitado esto ¿vale? Que él solo lo había puesto para sujetarlo un poco ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser chafar esta punta hacia abajo y esta otra hacia abajo para darle la forma de pico ¿vale? Es lo único que voy a hacer, es decir, voy a dar una puntada aquí encima. Queremos que quede como más tirando así ¿vale? Como más redondito ¿no? Por así decirlo. Y para ello hay que jugar un poco con la forma del pico ¿vale? Entonces voy a pillar la parte de arriba. Voy a pasarla primero por aquí. Y voy a decir que quiero esto acá. Y lo apretaré. Ahora me voy a ir al otro lado. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo con esto de aquí. Y voy a también apretarlo. Voy a sacarlo por otro lado para ver cómo se ve. ¿Veis? Aquí lo tenemos ¿vale? He chafado los dos bordes hacia abajo. Y una vez que tengo esto y una vez pues tengáis el pico, hacéis un nudo en un sitio discreto donde no se vaya a notar. Escondéis el hilo y listo. Luego ya lo cortamos. Hacemos lo mismo con este de acá ¿vale? Una vez hayáis hecho el nudo de la ala por debajo, que acordaros que tiene seis puntos, hay que cerrarlo. Si no lo cortamos, pues simplemente la vamos a poner aquí. Esto lo vais a tener que pasar hacia arriba lógicamente. Así que lo pasamos por dentro, por arriba, intentando no deformar la parte de abajo. Simplemente lo dicho, colocamos nuestra ala en el de lateral. Y cosemos esta zona de aquí. En cuanto tengáis el ala cosida, acordaros de poner el hilo amarillo en la parte de arriba. El trocito que os quede. Que lo usaremos. ¿Vale? Cierro y lo dicho, paso esto hacia arriba. Aquí tenemos el pollito cosida, las dos patitas. Que no sé si os lo habré dicho, espero haberme acordado. Es lo mismo que el pico ¿vale? Son cuatro cadenas y tres puntos bajos ¿vale? Las he cosido en los dos extremos del cuerpo. Y lo dicho, lo que vamos a hacer con esto ¿vale? Una vez lo tenemos aquí, lo cortamos más o menos corto. Tengo el gancho metido entre dos puntos. Lo que hago es pasar el hilo por aquí en medio. A ver si no se me escapa. Esto me está costando porque sí ¿vale? Despacio ¿vale? Paso el hilo por medio. Veis que me queda, a ver como lo podéis ver mejor. Me queda esto de acá. Me queda esta redondita. Pues lo único que tengo que hacer es como si hiciese una cadena. Pasarlo por dentro. Lo estiro. Y tengo aquí este enganchado. ¿Vale? Voy a ponerle unos cuantos más en la parte de arriba. Voy a ponerle todo esto. Todos estos que teníamos. Hasta que haya una cantidad más o menos. ¿Vale? Y ahí le he puesto sus cuatro peletes. Y lo que os voy a enseñar a hacer. Que creo que no lo he hecho nunca. Es a ponerle un anillo. Para llavero. Ya que esto es muy pequeñito. Así que no viene de lujo. Entonces lo primero que hago va a ser. Usar un gancho un poco más largo. He cogido este porque. Bueno. Es el que tenía más cerca. ¿Vale? Es de 3,5 milímetros. Y lo que hago. Voy a girar esto al revés. Y voy a pasar esto por aquí. ¿Vale? Más o menos. Buscar un sitio que sea este centrado. ¿Vale? O incluso por aquí. Que quedaría más centrado. ¿Vale? Lo dicho. Pasamos nuestro gancho. He recortado un trozo de hilo amarillo. En este caso. Más o menos largo. Bastante largo. Y lo he doblado por la mitad. Al igual que hemos hecho cuando hemos puesto el pelo. ¿Vale? Y una vez doblado por la mitad. Lo introduzco por aquí. Una vez lo introduzco por aquí. Formo. Una vez lo he introducido por aquí. Lo que voy a hacer. Va a ser hacer cadenas. ¿Vale? Lo hemos introducido por aquí. Pues creo mi primera cadena. Y fijaros que estoy haciendo las dos hebras juntas. ¿Vale? Y voy a hacer unas cuantas cadenas. El número de cadenas. Pues depende de como os guste a vosotros. De largo. La correa. ¿Vale? No. Voy a hacer muy largo. Voy a hacer otra cadena. ¿Vale? Hecha la cadena. Voy a introducir mi anillo por dentro. ¿Vale? Tengo aquí. Uy. El anillo. ¿Vale? Ya lo he introducido. Y ahora lo que hay que hacer es cerrar esto. ¿Cómo lo cerramos? Con un punto deslizado. ¿Vale? ¿Vale? Nos vamos aquí. ¿Vale? 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 Lógicamente es bastante grueso. ¿Vale? Que si se os desata un nudo tengáis otro. Y no se vaya el llavero a tomar por saco. O se vaya la anilla que simplemente desaparezca la anilla. ¿Vale? Y una vez hayáis acabado esto, tenéis vuestro poquito acabado rápido y sencillo. Y queda muy cuqui.